Realizan importante charla sobre turismo sostenible en Itapúa. La importante charla fue organizada por la Gobernación del Departamento de Itapúa a través de la Secretaría de Turismo y fue realizada en el Salón Auditorium del Hotel y Restaurante Papillón de Bellavista. El objetivo es generar el crecimiento del turismo en la región dentro del Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo Sostenible 2018-2028. Olga Fischer, actual presidenta de la Cámara Paraguaya de la Ruta Jesuítica, dijo que se está logrando involucrar a los actores claves del sector público-privado y esto será fundamental para el desarrollo turístico en el Departamento de Itapúa. Hoy estamos cumpliendo un mandato del Gobierno Departamental, cual es el de desarrollar un Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo Sostenible para el Departamento 2018-2028. Y obviamente ese plan no se puede hacer de forma unipersonal, sino que tiene que ser con la gente, con los distritos, ya sea sector público como sector privado. Hoy lo que pretendemos en este primer taller es hacer un inventario de lo que se tiene, hacer un diagnóstico y ya después en un segundo taller y con referentes, porque también lo que se van a buscar son por lo menos dos referentes por distrito para ir trabajando en ese segundo tramo. Pero hay muchos, como ideas de acciones para hacer tenemos muchísimas. Quisiera nomás ir contándolas en la medida que los vamos haciendo nada más. Vamos a ser los primeros. De hecho, hoy ya somos luego referentes a nivel nacional en cuanto al desarrollo del turismo, porque hemos venido trabajando a través de la Cámara Paraguaya de Turismo Ruta Jesuítica ya hace varios años, ¿verdad? Entonces ya hemos puesto la base, ¿verdad? Y hoy, por un acuerdo que hemos firmado hace dos años ya con el Gobierno Departamental, con la Cámara Paraguaya de Turismo y el Itapúa Paraguay convenzo en Visitor Bureau, hoy estamos trabajando, si dio la casualidad que el gobernador me eligió a mí como secretaria, ¿verdad? Entonces, para que podamos seguir adelante con esta idea, este sueño de ser referentes y marcar las pautas a nivel nacional. Hoy Itapúa desde ya ofrece una gama de ofertas turísticas diferentes, ¿verdad? Pero aún así eso lo tenemos que plasmar en páginas, en redes, en folletos y en todo tipo de acciones, a sacar un material educativo para que eso se enseñe en los colegios, de tal forma que nosotros mismos salgamos a conocer lo que tenemos en el departamento, empecemos por casa. Y así, ir generando despacito, firmar alianzas con diferentes grupos, grupos de turismo naturaleza, turismo aventura, grupos de turismo patrimonial, es decir, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero primero lo que tenemos que hacer es establecer cuáles son nuestras prioridades, nuestras potencialidades y en base a eso comenzar con lo primero y seguir desarrollando cada uno de los ejes. Por lo menos los grupos que ya nos conocemos hace años, desde la Cámara, como te decía, gente que está muy interesada porque ya ven también el efecto derrame de lo que deja el turismo a nivel departamental y como también es muy transversal, es decir, en la medida que viene más gente vende más el frutero, el yullero, así todo el mundo, a todo el mundo le llega ese extra. Entonces creo que es lo más solidario el turismo en cuanto a la distribución de la riqueza. Ya, ya, la participación que tienen hoy es satisfecha. Sí, totalmente, totalmente, por sobre todo en número y en calidad de la gente que está participando hoy.